Carro de Empresa, aquí su compa Juan Ruiz con mi compa Edgar Aquí para encargarles el mini CD que va a salir esta noche La Santita, a las 7pm, hora de aquí en Los Ángeles Vamos a hacer un Ustream ahí, presentando todas las rolitas en vivo Y de ahí vamos a soltar el link para que lo puedan descargar Gracias a todas las páginas que nos han apoyado, todos los promotores Ahí estamos, ya saben Vamos a sentar una rolita Andamos de party, que viene en el mini CD ahí pa' que lo chequen Ahí va más o menos Me gusta empezar, voy a alegrar lo que sea la verdad Pasando a gozar de mi pala, para andar Y sonar de amigos, para festejarnos También atizarme, a darme en el viaje si estoy con amigos Y con par de bajarme entre los toques Para estar tranquilo, ella se la sabe Los compas se suben, me agarro las curas y a vente contigo La salida es cura y el pobre me alegre A ver de ti, que la noche viene Ahí estamos, preves Saludos